¿Por qué la habilidad, doctor Julio Bárbaro, tiene más peso en la política argentina que el conocimiento, el pensamiento y la prosapia? En el 83, yo asumo como diputado, y en ese momento surge el operador, y yo lo viví, aparecían los que eran intermediarios entre la política y los negocios. Ese operador se fue imponiendo, entonces los políticos como Federico Storani o Juan Manuel Casela del radicalismo. Manzano. Manzano elige un camino distinto, elige el poder económico en lugar de la trascendencia del poder político. No elige ser sanguinete o mujeca, sino elige otra cosa. No solo Manzano, Nociglia también. Eramos las dos espadas que había elegido Chacho Garolazzi, que era un ser maravilloso. Radical Nociglia, Peronita Manzano. Esas dos espadas se ocupan de, digamos, construir la política de los intereses. Sí. ¿Y qué pasa con Massa hoy? Massa, yo no quiero hablar mal de él, pero me parece, digamos, y además puede hacer las cosas bien, es mucho mejor que otros que están. Lo que pasa es que, digamos, yo he discutido con él, he charlado. El problema es que creen, están seguros todos ellos, Macri también, que los que no hicimos plata somos tontos. Ahora, Massa es un presidenciable peligroso, digo, por esta ecuación. Si las cosas le salen bien, va a tratar de pasarle la escoba a Cristina. Y si las cosas le salen mal, va a tratar de echarle la culpa a Cristina. Ah, yo creo que Massa, Mansur y Berni son los tres candidatos que intentan salir del peronismo histórico. Y el kirchnerismo, que está más débil, digamos, está más débil porque Cristina tiene más la necesidad de no sufrir la derrota electoral y que la arrastre jurídicamente, sino salir degna. Y por eso me parece que va a tener que ir cediendo el poder del kirchnerismo al pragmatismo. Y en ese sentido, me parece que Massa es eso. Usted y yo sabemos que ningún kirchnerista apoyaría la política económica de Massa. Julio, ¿cómo se cierra la grieta que ha generado en gran parte el kirchnerismo y también en su parte el anti-kirchnerismo más cercano al macrismo, por decirlo de alguna manera? ¿Se cierra, por ejemplo, con una ley del odio, como quieren promisar? No, no, no. Las leyes no salvan los afectos. Salvan las decisiones, cambiar la actitud. Yo ayer fui al Consejo de Liberante porque Oscar Muiñe, un radical histórico, un intelectual, le nombraba el ciudadano ilustre. Y, digamos, yo me siento muy bien entre los radicales. Con muchos del pro me siento bien también. Es decir, digo, hay que cambiar la actitud. Que la sociedad elija votar a aquellos que buscan la cordura y el respeto. Entre enemigos no hay futuro. La política es entre adversarios. El adversario era Balvin, que fue el viejo adversario que fue a despedir al amigo. Ese mensaje del abrazo Perón-Vanera y que le da el pacto de la Moncloa de España, lo que hizo Simón Pérez en Israel, los grandes acuerdos. En la chicana pequeña, en la chicana no hay ninguna posibilidad de hacer nada, absolutamente nada. Doctor, ¿de quién está más cerca o más lejos? ¿De un Rodríguez Larreta, de una Limita Carrió que sigue siendo extremista en sus palabras, pero es una necesaria? ¿O de una Patricia Bullrich que se anima a romper tal vez los esquemas? ¿O de un Javier Milei? Amistad histórica y respeto tengo por Patricia. Te digo, cumplí mis 50 años con ella, en un grupo chico, pero donde empieza la parte. Tengo ahí un libro que me dedicó aquel día. Te digo, por los próximos 50 años, la quiero a Patricia. No lo quiero a Rodríguez Larreta, no le escuché ningún discurso con vuelo, nunca. Creo que es una administración de la decadencia la que se formula y no salió de esto. Y los radicales me gustan Gerardo Morales y me gustan Emanes. Digamos, después están los peronistas, si el peronismo se pone de pie, voy a pelear de ese lado. Hoy por hoy todavía no estamos. ¿Con qué cara ve a Schiaretti, por ejemplo? Mire, yo fui amigo íntimo de José Manuel de la Sota toda una vida. Creo que Schiaretti son figuras que han logrado un consenso en Córdoba, pero nunca intentaron dar el paso al país. La vez anterior lo convocamos, lo peleamos. Así que lo veo bien en Córdoba, no sé si va a dar un salto a la reserva. ¿Cree que Cristina es culpable o piensa que puede escudarse en esto del juicio, en esto de que podía no conocer lo que pasaba por debajo de ella? Ahí, mire, yo he sido amigo de Néstor y Cristina años, años. Amigo, que amor, ir a cenar, le cociné, también le cociné a Máquez, pero bueno, no tuve la misma mitad con Máquez, pero lo cociné. Así que fue el cocinero. Era, qué sé yo, ahora ya cocino menos, ahora voy a poner más salto. Y lo ponían a cocinar, y son las mejores charlas las que surgen. Desde ella, y yo lo que puedo decir por experiencia, idealmente, Néstor había armado esta monstruosidad, que era el tema del enriquecimiento. Eso no se puede negar. Si Daniel Muñoz, que era el secretario, le encontraron 100 millones, ¿se imagina? Si esta es la propina, el tamaño de la cuenta. Ahora, yo fui testigo muchas veces que Cristina no tenía nada que ver con lo que hacían esto. En eso sí, no es para despegarla, no es mi actitud, pero nobleza obliga. En mi experiencia de relación entre los dos, ella nunca se ocupó de esas cosas. Pero el crecimiento patrimonial, doctor, está bien que tenía... No, no, eso es otra cosa. Estoy hablando de la responsabilidad entre ellos. Después lo otro, qué sé yo, como es... Yo no me enriquecí, así que no quiero hablar de los que lo hicieron. Que son muchos y en todas las fuerzas políticas. Cuando nos sentamos los que sabemos a hablar, hay muchos nombres que aparecen puros, y sabemos que han hecho decenas de millones de dólares. ¿Qué le parece mi ley? Me parece una expresión de la crisis de la política, pero expresa la crisis, no la resuelve, porque él no se enamora de la política. Es un anarquismo tardío, el anarquismo ya está bien, no sirve. Acá hay que definir un Estado eficiente y una productividad necesaria. No somos capaces de hacer una ley de alquileres. No somos capaces... Todo es un país donde todo el mundo que tiene un peso lo tiene escondido en una caja fuerte bajo la cama, y los que necesitamos crédito no hay crédito. Somos un país irracional, destruido por esa impotencia. Ustedes y yo sabemos, una ley de alquileres permitiría que muchos inviertan en departamento para tener una renta. Ahora, si la hace mal, vale y lo compra en Miami, ¿o no? Sí. Doctor, ¿le pesan sus 80 años? ¡No! Le pesan a veces el camino. Trato de hacer 7, 8 kilómetros por día. A veces me pesa, me cansa. Lo único que la vida me quitó es un poco la vista. Pero bueno, para 80 años uno está por encima del promedio de vida. Así que está viviendo gratis. Ver menos es poco. Le agradezco a la vida todo lo que me dio y la disfruto y mucho. Los otros días estaba hablando con Pepe Mujica, José Pepe Mujica, y le decía, y también se lo quiero preguntar a usted, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Y él me decía, como un tipo simple que pudo vivir sencillamente de las cosas simples. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Como eso, como alguien que entendió, se enamoró de la vida, que le gustaban los árboles, la política, cocinar, el cine. El cine fue para mí la cosa esencial. Los libros he leído, pero a mí me hicieron, me crearon para pobre. O sea, no me dieron educación, pero me dieron educación en un colegio bucuilo durísimo. Pero, digamos, no me educaron para, mis padres tenían apenas sexto grado o no lo tenían. Pero le agradezco a la vida lo que me permitió crecer. Ahora, la Argentina, hasta el último golpe, no tenía un subsidio. Y no tenía caídos en la casa. La destrucción de la Argentina, y esto sí para mí es indiscutible, empieza en el 76. Con la destrucción de la industria y, digamos, la idea que se puede vivir de renta bancaria. Se fundieron todos, se fundieron los bancos y nos fundimos todos. Tenemos que sentarnos a revisar por qué pasamos a tener casi la mitad de la población en situación de necesidad. Yo, usted, Colán Cruzí, siendo diputado, 800.000 cajas pagas. Porque nos parecía que era pasajero. ¿Cuántos millones salió? Señor Julio Bárbaro, como siempre, es un enorme placer escucharlo. Muchas gracias por sus minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.